¡Suscríbete al canal! La toxicología clínica, que es lo que hacemos, lo que hago yo, es una especialidad que se dedica al estudio y al tratamiento y al diagnóstico de intoxicaciones en general por productos químicos, por drogas, también intoxicaciones a nivel del ámbito laboral y pues eso es lo que básicamente se dedica a la especialidad. Doctor Laburundanga, está ahora mismo, todo el mundo está hablando de eso, por lo que ha ocurrido. Yo quiero compartir con usted dos historias rápidamente para que usted nos diga de qué se trata, qué hacer, qué sugerencias le da a la gente para evitar ser víctimas. Hay un caso que ocurrió precisamente en el ámbito hospitalario, muy grave que haya sido en el ámbito hospitalario. Hay una historia de Patricia Dupré sobre las decisiones que está tomando el Servicio Nacional de Salud o las que ha recomendado tomar para brindar cierta seguridad al personal médico, ya que algunos de ellos se vieron afectados cuando delincuentes penetraron un hospital con Burundanga. Un desaprensivo entró con la droga escopolamina, ciertamente afectó a tres residentes. Luego de que trascendiera un audio en el que el director del hospital Salvador Begottier denunciara que varios médicos residentes resultaron afectados por la sustancia conocida comúnmente como Burundanga, tras un desaprensivo acceder al centro de salud de manera irregular. Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, en respuesta a la solicitud del galeno de que se refuercen los mecanismos de seguridad, sugirió que es obligatoria la creación de un protocolo que regule el acceso a los centros de salud. Eso es lo que hace falta, establecer un protocolo que indique, que establezca las normas de seguridad al interior de un hospital. ¿Cómo se llega al hospital? ¿Quiénes tienen las horas del movimiento interno en un hospital? ¿Cuáles son las áreas restringidas? ¿Cuáles son las áreas que pueden tener menos restricciones? Ese tipo de cosas. En tanto, Jorge Chahín, director del Salvador Begottier, reiteró que con el compromiso del Servicio de Reforzar la Seguridad, se debe incluir la instalación de dispositivos de videovigilancia e incremento del personal oficial. No tenemos cámaras y todas, ¿verdad? ¿Cuántas cámaras hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? No está piña aquí, pero yo creo que hay como 24 cámaras para el hospital entero solamente, que son insuficientes. Al respecto, el vocero de la Policía Nacional informó que el organismo investiga a los médicos afectados. Vamos a esperar a ver qué informaciones ellos le pueden dar a nuestros investigadores a fin de nosotros poder dar al traste con los autores de este hecho. La dirección hospitalaria inició este lunes de manera formal el sometimiento a la justicia de la persona responsable de haber drogado a tres miembros del personal médico en la mañana del sábado, cuando se encontraban bajo servicio en la unidad de medicina interna. Patricia Diprés, CDN. Bueno, gracias Patricia. Doctor Boada que está aquí. Ahí obviamente están hablando un punto importante que es el acceso al hospital y demás, pero con usted tratamos desde el punto de vista de la toxicología. Vamos a ir a Tomayor donde también pasó un episodio y curiosamente pasó un hospital. Hay un hombre que dice que estaba en el hospital para robarle el motor, le administraron burundanga. Vamos a ver esa historia y entonces usted nos va a hablar de la burundanga y cómo opera y todo lo demás. La burundanga, también llamada escopolamina, ha resultado ser la sustancia psicotrópica perfecta para los agresores. De este modo, algunos delincuentes y agresores sexuales suministran el fármaco a las personas que desean robar, violar e incluso asesinar. El día de hoy la famosa burundanga llegó a Tomayor, donde una persona mientras se encontraba en el hospital Leopoldo Martínez de esta ciudad, fue víctima de los delincuentes. Dice que luego que el agresor se le acercó, sacó la cartera y de inmediato perdió la memoria. Llevándole inconscientemente donde estaba el motor. El tipo no sé qué me puso, el tipo me engatuzó ahí y me dijo dame el motor para yo ir allí, nada más me acuerdo de eso. Y yo le quité el candado y se lo di y después cuando llegué en sí no se hallaba qué hacer. No, él habló un pila de vaina conmigo ahí y yo entré para el hospital y andaba atrás de mí y que andaba con un paciente. Y llegamos a un puertero y el puertero yo le puse la mano ahí y él me la puso ahí a mí, hasta el puertero sintió la vaina. Solamente vi que sacó como la cartera, como que iba a sacar como un dinero, pero de ahí para allá no vi nada. Pidieron a las autoridades que investiguen este hecho antes de que otra persona caiga en la famosa burundanga. Y nosotros hemos ido a la autoridad y le estamos dando seguimiento a eso y nos mandan para allí, que para acá, que esto, que fulanito que tiene que hacer esto, que no nos resuelve ni nada. Eso fue lo que se dice llamar la burundanga, la droga esa. Yo no conozco nada de eso, pero supuestamente eso se está viendo diario y dicen que puede ser eso, que sea la burundanga. Y yo le digo, el que anda en la calle, que no conozca gente, que se paren a hablar con él, que traten de por favor, de abrir un poco más los ojos porque la situación no está fácil ahora mismo. En acto mayor, Jonathan Caravaggio, CDN. Bueno, evidentemente, sin dar muchas ideas de dónde conseguirla, pero se supone que esto, ¿qué es la burundanga? O sea, no le vamos a dar ideas a los delincuentes cómo obtenerla, pero es un fármaco, se va a una farmacia, se adquiere en el mercado ilegal. ¿Cómo usted desde la toxicología reconoce este elemento? Sí, en primer lugar, estamos hablando de un fenómeno que se denomina sumisión química. ¿Sumisión química? Sumisión química, ¿ok? Y eso es un grupo de, como le digo, de fenómenos que pueden, en lo que se pueden utilizar distintas drogas para obtener algún efecto ilegal sometiendo a la persona para que ejecute algún tipo de acción que no es legal. Exacto. Por ejemplo, un robo, una agresión sexual. Que anula la voluntad. Exactamente, un robo, una agresión sexual, etc. Y dentro de esa gama de drogas que se utilizan en algunos delincuentes, está justamente esta que es la burundanga o escopolamina. Realmente la burundanga es una mezcla de sustancias, donde la principal realmente es la escopolamina, que es proveniente de una planta. Esta, y esta es procesada en eso, en laboratorios, por supuesto en laboratorios ilegales. Clandestinos. Claro, laboratorios clandestinos, como se procesan otras drogas, como la cocaína, como otras drogas que conocemos. Y se utiliza mezclada con otras sustancias, como sedantes, hipnóticos, que son drogas también de venta controlada y que se pueden mezclar para obtener esos efectos de disminución de la voluntad y ese tipo de, lo que es lo que estamos viendo en las noticias. ¿Y cómo opera? Ok, ella actúa a nivel del sistema nervioso, tiene dos efectos, un efecto físico que está basado en taquicardia, aumento de la presión arterial, visión borrosa, disminución de la salivación y otros efectos. Y también, esos son efectos que incluso pueden llevar a arritmias graves, que pueden causar complicaciones cardiovasculares importantes hasta la muerte. Oh, o sea que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y por otro lado, está el efecto a nivel mental, que es lo que realmente busca el delincuente, que es la disminución de la voluntad. La persona también puede experimentar algún tipo de adormecimiento, pero más que todo por otras sustancias que están mezcladas con la escopolamina. Y de hecho hay casos en los que algunos pacientes pueden decir, algunas personas pueden decir, mira, yo sabía que me estaban robando, yo sabía que estas personas no las conocía, pero no podía evitar meter la mano en la cartera y darle lo que me estaban pidiendo, o ir al cajero automático y sacar el dinero que me estaban pidiendo. O sea, la persona puede ser consciente de que está en una situación irregular, pero no logra, es como si fuera una pesadilla. Exactamente. Atrapado. No logra controlar esa voluntad. Entonces, claro, hay distintas, podemos ver distintas manifestaciones, quizá algunas más físicas que otras, unas donde el adormecimiento es lo que predomina, y en cada una de ellas, pues el delincuente se aprovecha de esa víctima. ¿Y cómo opera? O sea, ¿cómo penetra en el cuerpo? Sí, digamos que lo más reconocido son dos maneras. Una es a través de la ingestión, muchas veces en sitios nocturnos o en algún otro local, alguna bebida es contaminada con la sustancia. Normalmente se utiliza en forma, se procesa y se utiliza en forma de un polvo, y es colocada en alguna bebida. Luego, entonces, la persona empieza a manifestar esos síntomas y el delincuente está atento a todo eso. Otra forma que se ha utilizado es a través de la vía de absorción de la piel, el contacto con la piel, entonces, por ejemplo, a través de frotar con algún elemento. Te da un papelito de esta dirección. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque también puede penetrar por esa vía. Sí, es que es el método más utilizado en las calles, o sea, la lectura del papel. Si le tenga, venga, agarre aquí para... Pero si está en el aire así, no afecta. O sea, si no hay un contacto, no es posible. No, hay que tener contacto con ella. Hay que tener contacto obligatoriamente. Sí, sí. ¿Cuánto dura entre que una persona es contaminada pierde, digamos, el dominio de sí misma hasta que se recupera? Sí, eso es rápido. Eso estamos hablando de uno o dos minutos cuando empiezan los síntomas. Y esos síntomas pueden durar, de acuerdo a la cantidad de sustancia utilizada y a la mezcla, puede durar entre dos y cuatro horas el efecto. Hay una cosa aquí también que a veces dificulta a nivel del diagnóstico y también a nivel ya cuando se hace la investigación policial y es que así como tiene una corta duración su efecto, también determinarla en el cuerpo humano también se elimina muy rápido y al momento de realizar... Se elimina por la orina. Sí, al momento de realizar algún estudio, algún examen, pues ya se ha eliminado. Entonces, hay que estar muy pendientes de la sintomatología cuando esa persona acude al centro hospitalario o a la clínica para entonces hacer un diagnóstico más bien a través de los síntomas y no tanto desde el punto de vista del laboratorio. ¿El tratamiento que lleva, se administra algún tipo de medicamentos? Sí, principalmente lo que se utiliza es soluciones para aumentar la eliminación, para acelerar la eliminación de esa droga. Como ya dijimos, es una droga de acción rápida y que también se elimina rápidamente, pues, lo que se hace en el hospital o en la clínica es aumentar la eliminación a través de aportar mucho líquido a esa persona. Y, por supuesto, tratar alguna complicación que haya sufrido el paciente, si sufrió arritmia, si sufrió alguna otra cosa a nivel cardiovascular, pues hay que tratar. Doctor, hay gente que reporta que no recuerda. ¿Puede afectar la memoria? Sí, pero no es un efecto, se supone que no sea un efecto a largo plazo, sino solamente personas que no recuerdan el episodio y ahí puede también tener cierta influencia, una por la parte de la droga y otra porque si el episodio fue algo más traumático, pues la persona puede tener un efecto de estrés postraumático. Entonces, también como bloquear ese recuerdo. ¿Qué usted le recomienda a la gente? Mucha precaución, mucho cuidado. Los medios de comunicación están haciendo su papel, que es denunciar, poner esto en la palestra y eso hace que también la gente tenga que tomar esas precauciones para evitar ser víctima de eso. O sea, no hablar con extraños, estar muy pendiente, si va al sitio nocturno, de que su trago sea el que realmente... Sí, no abandonar el trago, irse a bailar y volver. Exactamente. Entonces, y bueno, y ante la presencia de algún síntoma, como lo que hemos hablado, y en esas circunstancias, pues buscar ayuda, buscar apoyo de algún compañero, alguien que lo asista y evitar que el delincuente se le acerque. Gracias, doctor, por estar esta mañana acá. Gracias. El doctor Jesús Boada es toxicólogo. Muchísimas gracias por estar. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos a los regantes de San Juan de la Maguana. Está con nosotros aquí en nuestros estudios el señor Manuel Matos. Así que regresamos de una vez.